Desde Canarias miraban al mundo, preparados y con visión de futuro, buscaban oportunidades y una profesión, hasta que dejaron de mirar, de la mano de Proexca, la empresa pública del Gobierno de Canarias y sus becas en negocios internacionales. Un programa para formar, obtener experiencia y convertirse en especialistas en comercio exterior, como ya lo han hecho 600 becarios canarios, primero a través de una intensa formación, para proseguir 300 de ellos con prácticas remuneradas en el extranjero. En organismos como UNICEF, Banco Mundial o FMI, en oficinas comerciales de las Embajadas de España, en departamentos del Gobierno de Canarias en el exterior o en empresas internacionales de gran proyección. Así lo cuentan en nuestra web Natalia desde Nepal, Diego desde Londres, Javier desde Chile, Saúl desde Arabia Saudí o Ricardo desde Miami. Jóvenes que hoy integran una red de agentes por el mundo que prestan sus servicios a las empresas canarias. Una oportunidad que en el 95% de los casos les ha permitido conseguir un empleo desde el primer año. Tú también lo puedes lograr. Si tienes 30 años o menos, estudios universitarios y un nivel intermedio alto de inglés, inscríbete en nuestra web.